En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer el famoso efecto de la máquina de escribir en tus vídeos, totalmente gratis con DaVinci Resolve. Este es un efecto que se ha utilizado en muchas series policíacas y películas de acción, y en tan solo unos minutos vas a saber cómo hacerlo. En este vídeo vamos a poner un texto con el efecto de escritura en una esquina, con el nombre de la ciudad, país, fecha o la hora. El primer paso es dirigirnos al menú de efectos, ubicado en la parte superior izquierda. En el caso de que no te aparezcan todas estas opciones de la columna de la izquierda, solo tienes que hacer clic en este icono de aquí y te aparecerán. Tenemos que abrir la categoría de herramientas. Muy bien, ahora despliega el menú de herramientas, y seguidamente ves al apartado de títulos. Dentro de títulos debemos seleccionar el efecto de texto plus. Hacemos clic y arrastramos el efecto a la línea de tiempo. Ahora colocamos el clip de texto plus y ajustamos su duración para que dure lo mismo que el clip de vídeo. Perfecto, el siguiente paso es muy sencillo. Debemos personalizar nuestro texto. Para ello, seleccionamos el clip de texto plus en la línea de tiempo y abrimos el menú de inspector, ubicado en la parte superior derecha. Dentro del menú de título, podremos cambiar nuestro texto. Voy a escribir algo más acorde con el vídeo. Por ejemplo, Nueva York, lunes y diez y media. Muy simple, pero nos sirve. Lo siguiente que vamos a hacer es elegir la tipografía del título. Para darle mucho más estilo a este efecto, te recomiendo utilizar una tipografía personalizada. Ahora te enseñaré cómo puedes descargarla gratis. En el caso de que ya tengas una tipografía de máquina de escribir, puedes saltarte este paso. Vamos al buscador de Google y buscamos Dafont. Hacemos clic en la página web Dafont.com. Aceptamos las malditas cookies y ahora, para el efecto de escritura, tenemos que buscar Type Writer, tal como aparece en pantalla. Y seguidamente, hacemos clic en buscar. Aquí te aparecerán un montón de tipografías de máquina de escribir. Elige la que más te guste para el efecto, o descarga varias para ir probando cuál es la que queda mejor con tu vídeo. Una vez hayas elegido cuál quieres, es muy sencillo. Pulsas en descargar, se descargará un archivo comprimido, extraes el archivo de instalación de la tipografía y lo instalas. Todas las tipografías son gratis y libres de derechos de autor. En el caso de que tengas abierto DaVinci Resolve, debes reiniciar el programa para que te aparezcan las nuevas tipografías instaladas. Eso es todo. Ahora debemos buscar la tipografía que acabamos de instalar. En mi caso es JMH Type Writer. Creo que esta queda bastante bien con mi vídeo. En el apartado de distribución, si hacemos clic, podemos cambiar la posición de nuestro título moviendo el eje X y el eje Y. Voy a poner el texto justo en la esquina del vídeo. También podemos modificar el tamaño. Para mi gusto, es demasiado grande ahora mismo. Disminuimos el tamaño del texto y ahora volvemos a colocar el texto. Perfecto, ya tengo el texto justo como quería. Ahora debes elegir el momento del vídeo en el que quieras que empiece a aparecer el texto. Yo quiero que el texto empiece justo en este fotograma. Muy bien, ajusto el comienzo del clip de texto y así empezará justo aquí. De esta manera tendremos una primera parte solo con el vídeo para presentar la localización y más adelante empezará a aparecer el texto con el efecto de escritura para dar información más concreta al espectador. Ahora vamos con lo que nos interesa. ¿Cómo podemos hacer el efecto de escritura? Es muy fácil. Debemos ir al menú de configuración de Texto Plus, donde hemos modificado el texto anteriormente. Muy bien, una vez en el menú, ves abajo del todo y aquí encontrarás una opción llamada desde el inicio. Utilizaremos esta opción para poder hacer el efecto de escritura. Vemos que hay una barra con los valores de inicio en 0.0 y de fin en 1.0. Si modifico el valor de fin, podéis ver que van desapareciendo y apareciendo las letras de nuestro título, una a una. Ahora mismo te acabo de desvelar el truco. Ahora vamos a hacer la animación del efecto de escritura. Ubica el cursor de la línea de tiempo justo donde empieza tu texto. Eso es, justo aquí. Ahora vamos a la opción llamada desde el inicio y creamos un fotograma clave haciendo clic en este pequeño rombo. Genial, seguidamente bajamos el valor de fin al mínimo, a 0.0. Con el fotograma clave ya creado, el siguiente paso es volver a la línea de tiempo y mover el cursor y ubicarlo en el fotograma del vídeo en el que queramos que acabe la animación de escritura. Yo quiero que la animación acabe más o menos aquí, así estaría bien. Ahora volvemos a la opción de desde el inicio y aumentamos el valor de fin al máximo. No hace falta hacer clic en este rombo pequeño, nos creará un fotograma clave automáticamente en el valor de fin a 1.0. Perfecto, ahora mismo ya tendrás la animación del efecto de escritura hecha. Vamos a reproducir a ver qué tal ha quedado. Ahí lo tienes. En el caso de que quieras que la animación vaya más rápida o más lenta, tan solo tienes que eliminar el último fotograma que has creado. Lo eliminamos colocándonos encima del fotograma y haciendo clic en el rombo pequeño. Ahora voy a crear otro un poco antes para que la animación vaya más rápida. Volvemos a poner el valor de fin a 1.0 y de esta manera, habremos aumentado la velocidad de la animación. Para que el efecto de escritura quede profesional, aún queda una cosa. Tenemos que añadir el efecto de sonido. Ahora te voy a enseñar dónde puedes descargarlo totalmente gratis. Vamos a SunGoogle y buscamos Pixabay. Hacemos clic en pixabay.com. Esta es la página que yo utilizo para descargar fotos, vídeos y otros efectos para mis tutoriales. Creo que os puede ser muy útil. Hacemos clic en la parte del buscador donde pone imágenes y seleccionamos efectos para que tan solo nos busque efectos de sonido. Ahora en el buscador escribimos Type Brighter, igual que aparece en pantalla. Aquí te aparecerán un montón de efectos de sonido de máquina de escribir. Bueno, ves escuchando y cuando encuentres uno que te guste, solo tienes que hacer clic en descargar. Luego importamos el archivo de sonido a DaVinci Resolve y agregamos el sonido a nuestro efecto de vídeo. Ahora os voy a enseñar unos títulos animados que trae DaVinci Resolve por defecto. Más o menos puedes conseguir un efecto de escritura de manera automática. No hay que hacer nada, solo los arrastras a la línea de tiempo y ya tienes el efecto. Dirígete al menú de efectos. Dentro de herramientas ves al apartado de títulos. Los títulos que nos interesan son los títulos Fusion. Debemos buscar el título llamado Jitter. Seleccionamos el efecto de título y lo arrastramos a nuestra línea de tiempo. Ya tendrías hecho un efecto de escritura algo distinto. En el caso de que quieras eliminar estas líneas blancas que se mueven por detrás del texto. Ves al menú de título. Abre la pestaña de Jitter Edge. Aquí dentro disminuye al mínimo los valores de rojo, verde, azul y alfa. De esta manera puedes conseguir el efecto de escritura utilizando un título Fusion. Otro título animado que podría interesarte es el título Fusion llamado Random Bright. Selecciona el efecto y arrastralo a la línea de tiempo. Este título es parecido al efecto de escritura, pero las letras aparecen de manera aleatoria y con un leve barpadeo. Quería anunciaros que ha activado la función de miembros del canal. Si eres mecenas del canal podrás ver todos los tutoriales antes que nadie. Y también aparecerás al final de los vídeos, como ellos, que han sido los primeros en unirse a miembros del canal. Muchas gracias. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo.